hola amigos qué tal buenos días aquí ya vamos discúlpenme que yo no veo a la cámara porque voy manejando es sábado y el cuerpo lo sabe nos levantamos temprano ya llevamos los cafecitos y este vamos a ir a algo muy especial o diferente el día de hoy que tiene que ver con los garage sales pero se llama estate sales es donde te venden desde el carro la casa y todo lo que te encuentres de hecho el letrerito decía lo que quebres te lo llevas entonces ya le dije a sara y si me ven que la regaño es por algo porque supuestamente este la verdad no entiendo pero entras a una casa con todo y todo se vende todo todo todos y no se olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho si ya lo hicieron gracias por seguir con nosotros denle like y la campana que no se les olvide bien importante para que estén al pendiente esa receta de vacaciones y vamos ya les vamos a grabar mucho queremos grabar bastantes cosas queremos ir a los ángeles y bueno tenemos muchos sueños este cosas que queremos realizar juntas aunque la regaña y aunque todo ese rollo pero nos amamos verdad qué creen llevamos llegando a que les explique dice sara en español pues nada que hay veces que muchísima gente haciendo línea que ahorita no hay nada que está todo súper bien y que mañana ya rebajan mal los precios pero que ahora encuentran las mejores cosas que aquí no hay de que déjenme lo un dólar menos un dólar más aquí todo se va se va como se tiene que ir al precio su nombre es una carta hora y todo lo que Seguimos a la carta ya que no tenemos el precio Nosotros estamos esperando a la carta o sea que no tenemos un precio bueno Buenas noches pastores y hay trozos en aquí ¿Hasta lämpar algunas llantas? Sí, tengo una cuál hoja contada ¿Tienes el carro? ¿Tienes el carro? No tienes el carro Pero cualquier cosa que ve definitivamente Todo pero Todo está en medio del precio Los lentes Todo está en medio del precio I have my glasses ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta todo lo de la bisutería? Wow There's a lot of things Oh no, you go ahead So, $50 por cerulete This is $8, now it's $4 Okay, whatever the price And if it's not price Just let us know what price it Everything's a bargain This is better than New York sale It is, it really is This is the best one This one, take it What a beautiful Everything is a bargain Okay Oh and It's like Do you collect bananas? No, I don't know Because... Yes? Yes, look Look at everything I collect bananas para mí para tu abuelito mira este me encanta para tu abuelito se lo llevas de navidad a él le encanta la coleccional está sucio pero mira si lo limpiamos queda muy bonito 150 a ver este carrito hay que dejarlo aquí que no se nos olvide para mi papá 1931 y uno es missing the front wheels no oh yeah i don't even see that wheel but who cares el carrito está bonito como un gift para y y bien viejito wow es interesante por ejemplo para ti sarai ver cosas que nunca habíamos visto cosas muy viejitas interesantes y mira para ponerlos y 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 vengan chequen esto 5 dólares ahorita está 2.50 como para una está está sencillita pero está bonita a quien le gusta está padre está muy liviana pero está bonita miren esto es de colección esto está dos piezas por 25 dólares la verdad no ocupamos nada pero está bonito pero están cosas interesantes ayúdame a hacer deja tantito deja tantito vamos a hacer este son de colección ayúdame rápido a hacer ponte lentes certificado de autenticidad mira esto es importante ya está ahí certificado de autenticidad necesito ver si qué valor tiene yo sé que esto tiene valor miren certificado esto para navidad olvídate y son dos piezas son estas dos las llevamos en 12 dólares pero ocupo que me ayudes a ver qué cuesta hermosas cosas mira para navidad no se dice para para mucho de navidad ya lo que llevamos ahí la colección son marcas y la colección de 8 militas y estos amigos si buscan en amazon cuestan como 100 dólares más de 100 y nos los van a dejar en como un cuánto más como 10 como 10 dólares bien estamos encontrando a ver que más encontramos este me gustó hay muchas figuras de crismas muchísimas y mira acá también tiene muchas pero no acá mira qué padre mucho mucho mira a ver qué es miren miren qué bonitas cosas todo muy guardadito lo que dice aquí por favor ayuden a abrir las cajas entonces todo se necesita ir todo a peso a 50 centavos todo 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 mira muchísima ropa mira ven para acá qué le sencillo miren todo esto qué hermoso mira ven miren mira ahí caen platos muy bien bonitos las flores papi en arroz miren qué hermoso miren miren ¿estas qué son? ¿son ovíferas? ah no son miren 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 Mami, mira, ven lo que hay. Ven. Mira, mami. La Eagle Rock is here. Vienen hasta el sur. Todo esto, amiga, está grande. Aquí lo están vendiendo muy barato. Y mira todos los puestos. Pues es que hay tanto, 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 tanto. Tú síguele ahí. A ver, esto, ¿qué color viste ya? Es como una bolita. Oh, pero miren, nueve. Nuevecito está. Nuevecito está. A ver, ¿qué se tiró? A ver. Platos, ya les enseñé platos muy bonitos. Mira la lamparita que es. Lamparita. Mira esta lamparita. Muy bonita. Mira, les enseñé este plato de Happy Anniversary. Está en buen comer. Happy Anniversary. ¿Qué es lo que me gusta? Ábrelo. Oh, ya. 1842. A ver, son cosas antiguas. A ver. A ver. A ver, ¿quién se pone aquí para buscar? Ya hay mucha gente. Ya está aquí toda la gente. Y hasta hay cuartos allá, man. Y vimos. Ve tú, corazón. Déjame ver esto. Para ver que estoy leyéndole aquí. 1842. Miren. A ver, en la cocina más también. Tú ve. Las panas lámparas. Miren. Y es el 1989. Christmas del 89. Este es un set de tres. Mira, qué bonito se está. Está nuevo. Miren. En cinco por los tres. Set de tres. Está bonito. Para ahora, para Christmas. Tres dólares. ¿Cuál es? Sí, ya también encontré este, pero no se abre. Pero a ver, sí se puede abrir. Ah, este es para hacer café. ¿Qué hay aquí? Es como los almacén abandonados. Como no sabes que te llega. No, pero aquí ya, pues ya obviamente ya abrieron. Ya está la opción de llave. No hay nada. ¿Sabes o no lo abres? No hay nada. Ok. Como muchas cosas asiáticas. Como. Mira. Mira. Hay muchas cosas, muchísimas cosas nuevas que se encargan por televisión. Mira. Con certificados de. De esas tiendas GBC. Mira, este me encantó. Ah, esta me encantó. Esta. Es una de Wimbledon. Super, super old. Vean el terminado. Vean. Espérate, no tan recio, Sara, despacio. Para que los aprecies. Esta no la llevamos. Pero bueno, estos tres. Este set de tres. Este, ¿en qué los echamos? ¿Ocupamos algo? ¿En qué poner las cosas? Ya tenemos nuestra colección. Mira, aquí encuentran. Esta me encantó. Son, aquí se van acomodando. Aquí se acomodan. Espérame, déjame. Primero, después. Me gusta que quedan todas guardadas en un mismo. Mira, ahí es. Sara. Y ya rápido se meten. Yo pudiera, si yo fuera carpintera. Si yo fuera carpintera, yo las pintaba de blanco, preciosas. Lástima que no soy carpintera. Niña, no hace guantes. Vean qué bonitas. Mira, mi amigo. Ya me corté. No hace corto. Debió haber traído guantes. Lo que pasa es que este me encantó. Ya está, sus chiquitos. Ay. Uuuh. ¿Qué estaba diciendo? Está bonito. Mira, esto. Ay, yo. Ya se están vendiendo las cosas Están haciendo Una bolsa llena Por 5 horas Todo, pero que esté llena Que con que te acabas Te la llevas Sara Le gusta este Es que esto se limpia Y se queda bien bonito Está bien padre ¿Me está diciendo? Pues mira A ver, no, espera Inicia ahora Este me encantó Es de la marca esta De Reed and Barton Está muy bonito Y vea lo que dice Give us grateful hearts Give us thankful hearts ¿Qué significa en español? Traesú Está nuevecito Traesú If it's real silver It will have three nines On it Ah If it's real silver It will have three nines On it Nine, nine, nine Real silver It's got three nines On it Ah, real silver Tiene three nines It says sterling silver Three nines Oh, so this is It could be sterling silver I don't know I ain't got my glasses Yeah, but the glasses Yeah Yeah, but I mean It's look pretty Oh yeah, it's beautiful Oh yeah And what it says Is nice I'm just telling you If it's real silver It will have three nines You know Just If you have nine nines Old pots Old pots Have nine nines Oh, like in the Three nines Or sterling silver On the paper Or something Mm-hmm On the paper, yeah That's the real See To know if they're silver Or whatever Just something to know Yeah Thank you Thank you No, I'm just trying To help you Maybe help you down the line When you get away Everyone told me You'll find a little piece Yeah Thank you What is this? I love to see old stuff Hamilton Beach Oh, mira, este era para Para la carne Todo para Ya, es que estas cosas Ya no se usan Pero, mira Cuando hacen chorizo Para hacer chorizo Aquí metes la carne Y aquí lo vas moliendo Todo esto está interesante Es un escurridor De los de antes Mira Una botella de Coca-Cola Pesada, pesada Esta vez Texas Dallas, Texas Se van a reír de mí Y yo Sí, viejita Está nuevecito Aquí viene en bolsita Todo Cartoncito Mira Ni siquiera lo usaron Esto es Aquí tiene Ajá Esa Muy buena técnica En este Aquí está el instructivo Es para Yo lo quiero Yo lo quiero Para meter la fruta Y después Taparla Y tenerla ya lavada Y taparla Para eso lo quiero Tiene un handle Aquí me encanta Aquí se mete la fruta Para que no se mosquee Está nuevecito Nomás está empolvado No, en las cajas Y todo Pero Nuevecito Yo lo quiero Esto Este es el único Que no tiene A priori No, esto es siete Por eso Ah, esto es siete Ah, esto es 12.50 Y esto Es una set Dos ¿Tienes una mano con esto? Sí ¿Y tú trajiste los dos Los pares de tres? No se puede No, espera Ok Este es el set Dos Y dice Tu pie Si Tienes Total Tienes 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 Y este Tienes Ya lo viste Ah, y este Si Tienes ¿Eso lo quieres, verdad? Sí Pues no, sí Pues no está, está simple Sí No se Está muy $2.50 ¿$34? No ¿$34? ¿Por dos dólares? No ¿Cómo es? ¿$2 dólares? $4 Es que está cartón, pero No, no No, no creo Otra, esos que traen cookies del 2006 de cuando tu naciste casi casi esta bonito esta? ah ya, look at you try just put two bucks on your glass ok you give it to me too? it's ok so, a ver, pera ya la máquina de escribir las bolas estas estas dos cosas y todo por treinta y que? treinta y cuatro try he's next when you're done with her ok I come tomorrow yeah, it's what I told you I won't camp without her what kind of things do you like? and I'll put some aside the dishes? the old stuff? I like kind of like an old like I find something that everything that I put out it went it was like the sewing boxes look at it right here, turn look at, this is the charger here, take it take it and I don't know about this she made this this is handmade you can wash this you can stick them in the wash machine see, look at, she loved the owls see, she did it yeah, like there's people that collection these type of things ok, why don't you take for $5 I'm going to charge you no, but I want the website or your email list the email but you don't want to take these today? and stick them in the wash machine get going get going, girl no, no, yeah $1 each? tomorrow, tomorrow I come without her oh, ok that way I take my time I'll see you tomorrow ok, very good thank you for being patient, sweet girl adios, thank you amigos, ya terminamos vean mis manos hasta me corté por aquí este, pero yo vengo feliz me encanta esa es la palabra me encanta ese tipo de cosas todo lo viejito este, Sara y yo pues terminamos un poquito mal porque ella ya se quiere venir está harta de ver tanta basura pero a mí me encanta aunque no lo crean me encanta me encanta la cocina las cosas que usaban antes este, la una máquina de escribir yo estudié mecanografía en la escuela y a mí me tocaba que taca, taca, taca eh, eh, b, si y pum y taca, taca, taca y pum y poner las hojas le voy a enseñar a Sara cómo se usa una máquina de escribir de las de antes ahí donde la ven yo tengo 50 años o sea estoy bien orgullosa los acabo de cumplir y este y a mí me tocó mecanografía en la primaria en la secundaria en la secundaria este y aprendí me encanta hay tanta cosa hermosa hermosa la señora era una compradora compulsiva era creo que era mi pariente se crean este pero pero realmente como pueden ver a mí el glamour y esas cosas yo pienso es ok pero no me muero ni nada de eso a mí me encanta lo viejito yo tengo una alma vieja pienso yo pero me encanta soy feliz y lo importante en esta vida es ser feliz entonces a mí eso de no sé de las bolsas de marca o ropa a mí eso me es como dicen inclusive me da igual pero a mí llévenme a ver cosas viejitas me fascina entonces este vengo contenta mañana es el último día todo lo estaban rematando llegabas ahí a la cuenta y pues al final a dólar ahí te daban todo nos gastamos solamente 34 34 pero traemos unas piezas de colección ahí traigo las manos piezas de colección de navidad este mira piezas de colección de navidad y que valen arriba de 100 dólares yo sé esas piezas yo las he escuchado tienen este son tienen valor pues son y están con sus garantías tienen todo este las tenían a 25 dólares y ahorita las dejaron a mitad de precio hasta más baratas y bueno traemos muy excelente estuvo entonces quiero ver quiero anunciarlos ay Dios mío ya me corté acá otra vez miren esta es otra chiquitas cortaditas pero bueno todavía todo muy polvoso hay muchas cosas antiguas tejidas a mano mañana me voy a dar una vuelta lo que sí que no voy a traer quien me como se dice quien me grave porque porque a ver diles que pasó diles que te parece estamos ahí por una hora y mamá le encanta ver así los detallitos chiquitos y había muchas cosas que encontrar así que pues era difícil era una casa entera la señora gracias a Dios está en un parece ser como en un lugar donde se va la gente ya grande a que la cuiden como un asilo de ancianos algo así pero que está bien eso es bonito o sea no es como que alguien que ya se murió y que no 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 es una persona que pues ya fue compradora compulsiva y pues aquí seguimos nosotros le seguimos ¿no? su lo que ellos les gustaba hacer es padre que alguien después si yo me muero o me enfermo lo que sea que alguien le guste lo que a mí me gustaba eso me encantaría entonces este ya saben cuando si ustedes están más jóvenes que yo y algún día de estos pito pues ya saben este ahí que les vendan mis cositas que me gustaban saludos bye espero que les haya gustado amigos si les gustó les encargamos por ahí su like les agradecemos mucho si no se han suscrito apriétenle a la carita para que se suscriban prendan las notificaciones bien importante y chéquense el video anterior que también está padre gracias